22, ok Con lo que era señor José Muñoz, dirección general David nos pidió un temita del señor Roberto Roena vamos a ver como nos sale Vamos 1, 2, 1 ¡Vamos! ¡Mi desengaño! ¡Tilo Bruce! A ver como dice Sentémonos a pensar La vida ha de continuar Viviendo un amor donde no hay Viviendo una sinceridad Es cierto Se debe admitir El mundo está lleno De maldad Pero al estudiar La situación Entraremos Entraremos El razón ¡Vamos! 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 Cuando descarse te hablaré De aún algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Cuando me descarse te hablaré De aún algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Mi vida mía te diré Mi desengaño Cuando me descarse te hablaré De aún algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Mi vida mía te diré Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado No ves que el pasar es que Todito queda olvidado Mi desengaño Cuando descarse te hablaré De aún algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Pero recuerda que Que me querías Que nunca me olvidarías Y ahora vivo convencido Que eso era mentira Tuya Mi desengaño Cuando descarse te hablaré De aún algo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño Mi desengaño Mi desengaño Que yo lo llevo Y desde el corazón lo siento En las huellas que he dejado De tanto del sufrimiento Y por eso digo yo Cuando descarse te hablaré De aún algo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño ¡Ajá! Zapa Zapa Oye garoto Oye garoto Cuando me canse te hablaré De un algo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño Y esta noche tan bonita Esta noche es especial Con la venta chaleca en el cumpleaños De Jacinta Cuando me canse te hablaré De un algo extraño Seguimos gozando Y vida mía te diré Mi desengaño Y nos quedamos Nos quedaremos Hasta las seis de la mañana Pero la gente mira Cuando me trate te hablaré De un algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño ¡Ajá! El aplauso ¡Vaya salió! Bien cara Bien cara ¡Ajá! 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 ¡Ajá!